No es una ropa, no te serán las cosas, hasta el día de la semana. No es una ropa, no te serán las cosas, hasta el día de la semana. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. Oye, si te dejas luchar, no vas a quedar de lima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video